La báscula, el peso de las ideas. ¿Cuál es su comentario con relación? Trump ya es el candidato y bueno, él sigue con su postura de hacer de primero América y básicamente hacer el muro concretamente. Bueno, Trump y creo que también Hillary implican la descomposición de la clase política norteamericana. La representan. Ser esposa de un presidente y tener capacidades, ser brillante, ser inteligente, no da para tanto. Cuando hay una formación de demócratas tan amplia y tan poderosa dentro de la Unión Americana. Yo creo que los dos son multimillonarios, ¿verdad? Los dos deben ser mucho, muy ricos. Claro. De Trump, pues hombre, es un personaje atípico, inédito, cuyo mérito más importante es no formar parte de la clase política, tener un profundo desprecio por la clase política norteamericana. Hablar de esa idea antigua de los Estados Unidos para los Estados Unidos. No podemos olvidarse de olvidarse de la globalización, ideas que difícilmente pueden ser puestas en práctica. Un hombre cuyo eslogan fundamental es el poder, la autoridad, el orden y la ley. La ley, la ley. Es un hombre que, pues hombre, piensa en la raza blanca de su país, no simpatiza con esa conjunción de culturas y de razas que viven en su país, que están en su país. Entonces, le tocó una época, una época salvaje y el señor Trump es un salvaje también. Es un salvaje porque es un discurso de un nacionalismo sin sentido, negando los canales de comunicación comercial que hoy existen en el mundo, una forma de negar el mundo, una forma de decir, este mundo que existe no me gusta y por lo tanto los Estados Unidos se van a retraer sobre los Estados Unidos. Me interesan los norteamericanos, voy a ser presidente para los norteamericanos y voy a hacer que este país sea otra vez grande, fuerte y poderoso. Un discurso barato, abriendo las universidades que hay en Estados Unidos. Sin embargo, comentan que fue el discurso más largo que se ha hecho en una convención. Se dice que hay fisuras muy grandes en el Partido Demócrata, en el Partido Demócrata, en el Partido Demócrata, por lo que parece, ¿no? Así es. Si lo peligroso realmente es que gane y puede ganar y siento que es muy peligroso que ciertos personajes políticos como Fox lo ataquen de una forma tan... ¿Directa? Directa e innecesaria. E innecesaria porque, bueno, que escriba un artículo, ¿verdad? No que salga en CNN. Es extraño la... Es extraña la figura de Trump. Es extraño que... El que se pensaba que estaba muerto al meterse como candidato haya tenido esa capacidad de crecimiento frente a sus competidores y haya logrado batirlos, ¿verdad? Prácticamente batirlos. Y ser un presidente de los Estados Unidos con pocas ideas y cuatro o cinco consignas fundamentales, ¿no? En el caso de la señora Clinton parece que tampoco es muy delagrado de la población norteamericana. Entonces, sí veo con la preocupación que pueda ganar Trump. Bueno, no creo que haga el muro, ¿verdad? Eso sí, no lo creo. Tampoco creo que se confronte abiertamente con los latinos porque tienen cierta cantidad de votos, ¿no? Y luego, como recurso, la señora Clinton tiene un vicepresidente que pronunció un discurso en español. Vamos, este... Pues para con gracia... La política norteamericana como la política latinoamericana y como la política europea atraviesan momentos de crisis, de franca crisis. A Trump se le vota porque está contra la burocracia de Washington, contra los políticos profesionales, etcétera, etcétera. Se le considera un ciudadano ejemplar porque, como él lo dijo en la convención, soy multimillonario, ¿verdad? No sé, no, 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 es... No tiene idea del buen gusto. Ni tiene ideas, ni le dan ideas, ni maneja ideas. Es ley y orden. Estados Unidos será otra vez grande y respetado. Traeremos a todas las empresas norteamericanas que están en el mundo a los Estados Unidos a generar empleos, quitaremos a los indocumentados para darle trabajo a nuestros obreros blancos. En fin, resolveré 50 días el conflicto del Medio Oriente. Sí, me pareció muy pobre su discurso, su lenguaje. Pues tuvo un discurso muy pobre, pero un discurso que conectó finalmente con el electorado. Esa es la clave, ¿verdad? El problema es ese. Así es. Muy bien apuntado. Conectó con su electorado, conecta con su electorado y también es una sociedad que está sufriendo una crisis, crisis económica, crisis de valores, crisis de identidad. Está habiendo un mundo como le decía antes, salvaje. Vea usted lo que pasó en Francia, vea usted lo que pasa cada día con estos fanáticos a los que francamente pues es inentendible, ¿no? Alemania dijo aceptar 200 mil, lleva cuatro días que le truenan bombas. es decir, ¿se acuerda usted de la fotografía del niño muerto en la playa? El niño Ailán. Golpeó muy hondo el corazón de ciertos europeos y abrieron las puertas. ¿Qué va a pasar ante eso? Un resurgimiento de la derecha, de la extrema derecha en Francia, probablemente en Alemania también. ¿Por qué? Porque Europa no puede darse ciertos lujos. Maestro, permítanos, vamos a hacer una pausa la primera en este lunes de debate y nada más para complementar el apunte de Trump. Hoy CNN da resultados de un sondeo reciente, una encuesta y Donald Trump lleva 48% de aceptación de voto. Hillary Clinton 45% está 3 puntos arriba por primera vez desde septiembre del 2015 y se refuerza la preocupación que usted externó, maestro, de que puede ganar Donald Trump el próximo 8 de noviembre. Una pausa, regresamos a la báscula, lunes de debate. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, y hablando de América Latina, mi querido Manuel, hay que ver el caso venezolano también, que tiene un gran impacto en estas sufridas tierras de América Latina. el hecho de que hubo un momento en que Chávez exportaba millones de dólares para toda América Latina con la caída de los precios del petróleo pues se cae Venezuela y el comportamiento que tiene el señor Maduro, presidente de Venezuela, comandante, es verdaderamente inadmisible, es de los 30, de los 40, verdaderamente inadmisible. Tiene un pueblo sin libertades, con presos políticos y con hambre. y eso, como usted comentaba en el intermedio, crea todas las condiciones para un golpe de Estado militar o para un estallido revolucionario, que si es un estallido revolucionario y la casta militar está tan sujeta a las órdenes de Maduro, pues vamos mal, por un lado. Por otro lado, ya se empieza a hablar muchísimo de la vinculación de la FARC en Colombia con el señor Maduro. Es decir, creo que hay tratos respecto al narcotráfico, etcétera, etcétera. Algunos sobrinos de Maduro reconocieron su inclinación con el narcotráfico. Sí, sí, sí. Ahora, a mí lo que me extraña es que la comunidad latinoamericana esté con esta pasividad absoluta, cuando, por ejemplo, aquí en México sucede algo y llegan todos los derechos humanos, les dan prensa, les dan medios de comunicación para averiguar, para investigar, para que la democracia exista. Es decir, hoy en día, fíjense bien, fíjense cómo es la historia, en 1970, en 1960, los Estados Unidos eran señalados por favorecer las dictaduras. Acuérdense de esa famosa frase, ¿no?, sobre Somoza que le dicen es un hijo de puta, sí, pero es nuestro hijo de puta, una frase célebre. Y luego llegó el momento en que por decreto las democracias tienen que darse en el mundo, por decreto, por concepción norteamericana, las democracias liberales, las democracias con mercado, con competencia, tiene que darse en el mundo. Y hablando del Medio Oriente, ¿qué tal si la propia teología, la propia filosofía del mundo baumetano no está hecho para la democracia? porque de la teocracia pues es muy difícil pasar a gobiernos democráticos, laicos, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho el problema de Colombia, el problema de Venezuela, veo que van personalidades españolas, Zapatero, Felipe González, a tratar de mediar, pero la mediación implica una negociación con el poder y los autoritarios pues generalmente no negocian, las más de las veces no negocian. El asunto de Colombia también es muy complicado porque creo que llevan dos años en La Habana, ¿verdad? Es decir, lo que tú no negocias en una semana no lo negociaste nunca. Así es. Dos años en La Habana negociando. a una banda bastante numerosa, bastante grande, creo que son diez mil o quince mil o más miembros de la AFAR que está íntimamente relacionada con el narcotráfico y que tiene según parece como costumbre medioeval ir a cobrar a los comerciantes, a los ganaderos cierta cantidad de dinero para que sigan trabajando. el famoso derecho de piso derecho de piso es decir, también América Latina trae muchos problemas, trae muchas dificultades vean lo que pasó en Brasil lo que está pasando en la Argentina es decir, ya son sociedades que dentro del mundo del conocimiento, sociedades del conocimiento donde nos enteramos de todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo y francamente pues le vuelvo a repetir me parece este mundo verdaderamente salvaje sin una construcción una narrativa creíble pensable de acuerdo a las exigencias de nuestras circunstancias ¿qué va a hacer el señor Trump con América Latina? pues podrá poder un muro dos muros tres muros es el caso de el norte rico y el sur pobre se van a ir a saltan el muro o lo hacen agujeros o no lo alcanza cero son miles de kilómetros ¿verdad? así es y menos confiscando remesas como dice y menos confiscando remesas sí dígame le iba a preguntar ¿usted cree que puede haber una deportación masiva? no de mexicanos no o de latinos no necesariamente mexicanos todos los que están centroamericanos centroamericanos no 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 creo no 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 son muchos millones los que están en estados unidos muchos millones no imagínese todo lo que implicaría todo eso tomar todos los aviones de la fuerza aérea norteamericana y empezar a traer a méxico a honduras al salvador a toda américa latina no 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 sería una locura ahora lo que sigue es preocupante es lo que señaló usted que sí el discurso de trump caló mucho porque porque realmente a la gente a la gente de la calle se va por percepciones verdad cuatro o cinco eslogans y con eso se queda américa estados unidos volverá a ser grande acuérdese usted como en la convención cuando gritaban trump trump él decía y usted de estados unidos estados unidos estados unidos o sea se representa a sí mismo como la magnificencia norteamericana verdad como líder providencial que va a salvar a los norteamericanos el mesías el mesías que va a salvar a los norteamericanos más que es un mesías peligroso todos los mesías son peligrosos todos efectivamente y lo preocupante es que este discurso que conecta con el electorado norteamericano realmente es lo que piensa la gente por eso es esa conexión y en un mundo tan revuelto y en una situación política también tan convulsa en estados unidos cuando surge un tipo como trump un mesías como trump pues inmediatamente conecta con esta gente claro y cuando se dan casos como los disparos a los niños a las escuelas cuando están atentos los norteamericanos a todo lo que pasa en europa cuando el desorden del mundo y él promete la ley y el orden pues con mayor razón conecta con esa gente que quiere que haya ley y orden claro así muy bien maestro vamos a hacer una pausa regresamos lunes de debate con el maestro Juan García de Quevedo ya volvemos la báscula el peso de las ideas bueno continuamos en este lunes de debate en la báscula con el maestro Juan García de Quevedo y como usted ya sabe pues recientemente se aprobó en el congreso una reforma a la constitución del estado de Jalisco para eliminar el fuero precisamente a funcionarios públicos desde el gobernador y bueno en total son mil cuatrocientos setenta y siete funcionarios públicos lo que representa el noventa y dos por ciento del total de funcionarios del estado a quienes se le eliminó el fuero y básicamente se reformaron el artículo noventa y uno de la constitución política local de Jalisco y el artículo noventa y nueve maestro se elimina el fuero concretamente obviamente falta el aval de sesenta y tres más uno de los ayuntamientos en Jalisco pero de los funcionarios públicos sí no de de los funcionarios a mil mil cuatrocientos setenta y siete funcionarios municipales se les retiró el fuero a los presidentes el fuero se da y para el gobernador y los secretarios de estado el fuero se da para todas las personas así es que son electas a través del voto popular el fuero tenía como principio y fin la libertad de expresión la crítica ante el poder la crítica era fuerte ante el poder proteger la libertad de los señores representantes de la nación del pueblo de Jalisco y a mí me parece perfecto ese movimiento que hizo el gobernador porque si un diputado está borracho anda en su coche y atropella alguien pues no puede sacar el fuero ¿verdad? o sea no dejan de ser ciudadanos de hecho es ciudadano diputado así es no dejan de ser ciudadanos entonces me parece que es muy inteligente por parte por parte del señor gobernador el que el fuero se limita a lo que tiene que limitarse a la existencia de los de los de los asambleístas de los diputados del debate del debate de las ideas de la de la libertad total en la tribuna para criticar a quien pues generalmente al ejecutivo ¿verdad? eso es muy eso es muy sano eso me parece extraordinariamente bien lo que yo no entendí muy bien fue lo de la ley de tres tres de tres tres de tres la famosa ley tres de tres porque es es una especie de fíjese bien una especie de decir si esta clase política es tan corrupta que necesitamos nosotros mismos ponerlos un bozal y legislar para no vivir en la impunidad en la corrupción y en la impunidad es decir es un mea culpa de la clase política salvaje bárbaro ahora lo que hizo el senado me pareció muy inteligente bueno pues a ver usted es un funcionario público usted es un político pues hay usted es un corrupto pero hay un corruptor el corrupto no existe solo necesita del corruptor y generalmente los corruptores son las grandes firmas que manejan millones y millones de de dólares ¿verdad? y de pesos entonces bueno este no sé me pareció muy curioso esto de la este comportamiento de la clase política es decir me voy a poner un bozal me voy a cortar las uñas voy a poner normas porque soy corrupto ahora 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 voy a decir una cosa todo el mundo sabemos que la clase política mexicana es una clase sumamente corrupta si lo sabemos pero bueno una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo declaren ellos públicamente es decir ante eso ya no hay defensa Toño si yo estoy de acuerdo con usted maestro porque es un reconocimiento tácito a la corrupción y a la impunidad entonces se legisla a ver yo preguntaría que necesidad hay de legislar cuando de antemano sabamos que todo mundo debemos no caer en actos de corrupción entonces es un reconocimiento de un grave problema que afecta al país que afecta al país que afecta a la conducción política del país pero algo más que es una aceptación de la corrupción inherente a una clase política que se quiere poner frenos es decir somos tan corruptos que tenemos que manejarnos de esta forma bueno yo creo que es el suicidio de la clase política porque una cosa es que el pueblo los rechace no los vote porque son corruptos y otra cosa es que admitan ellos que son corruptos y que hay una absoluta impunidad respecto a su corrupción esto me parece tengo que escribir sobre eso definitivamente un buen artículo sobre el tema maestro pero es que el reconocimiento de la clase política en algunos es llega a tal nivel de descaro como un alcalde en Nayarit el famoso Layin que dijo si robé pero poquito y lo dijo en pleno proceso electoral cuando buscó otra vez la candidatura y ganó es inexplicable a veces el comportamiento del electorado que un reconocimiento de quien ya había sido presidente municipal quiere ser presidente nuevamente y en campaña dice si robé pero poquito y la gente le vuelve a dar la confianza es que mire yo creo que estamos en un proceso me atrevería a decir de descomposición global con excepción de Putin global de la clase política una descomposición global de la clase política donde parece que el mundo se les va de las manos y parece que ellos no son los que gobiernan el mundo sino que son las grandes concentraciones de capital que los usan como títeres y estas grandes concentraciones de capital son titireteros titireteros hace esto hace esto otro cuando estábamos hace poco acostumbrados a a los estadistas a a los hombres con ideas a los hombres con un gran discurso con un discurso que simbraba y sembraba simbraba a las a las gentes y sembraba ideas ahora no vea usted el discurso de Trump vea usted cómo habla Maduro vea usted un proceso de paz que dura dos años en la Habana que necesitan intermediarios porque es necesidad de que intervenga la Habana un problema que deben resolver los colombianos no no bueno pero pueden irse yo creo que los admitieron en la Habana porque les han de haber pagado toda la estadía la estadía imagínese dos años ahí no pues hay que darle más largas para seguir disfrutándole la isla pero bueno yo creo que va a ser mucho muy difícil acabar con las FARC porque habrá muchísima gente de este movimiento narco guerrillero que no sepa hacer otra cosa entonces su reinserción social va a ser muy complicada muy compleja muy difícil no saben hacer otra cosa que lo que hacen y es un movimiento que tiene años y años y años es como la la situación esta tan dramática de los niños soldados verdad si este mundo no quiero repetir a Trump pero necesita orden orden un orden racional un orden racional el orden racional se lo puede dar el cierre de fronteras maestro como también ante el proceso de inmigración que sufren muchos países en Europa y luego estos atentados pues la tentación es esa cerrar fronteras digo yo para qué le voy a dar asilo a quien luego puede venir a atacarme en mi propia casa no bueno pero el estadista puede pensar si yo voy a recibir doscientos mil refugiados hombre seguramente mil o quinientos pues traen ciertas ideas por supuesto ciertas ideas bien vamos a hacer una pausa regresamos lunes de debate con el maestro Juan García de Quevedo ya volvemos la báscula el peso de las ideas bueno continuamos el lunes de debate con el maestro Juan García de Quevedo y bueno en este acto de la promulgación del primer paquete de siete leyes que conforman el sistema nacional anticorrupción imagínese maestro hasta sistema nacional anticorrupción que se legisla al respecto un reconocimiento tácito a este grave problema pues también vino acompañada en este acto de la promulgación de este paquete de un ofrecimiento de disculpas por parte del presidente Enrique Peña y todos los mexicanos y pues también el reconocimiento de que cometió un error en el tema de la famosa Casa Blanca o la casa de su esposa Angélica Rivera que por cierto dice que ya se regresó y nunca realmente estuvo en posición de ella pero el presidente pidió perdón a los mexicanos maestro quiero saber su opinión sobre este tema porque nada más dos presidentes han pedido perdón a los mexicanos López Portillo y ahora el presidente Peña Nieto por razones distintas si totalmente López Portillo pidió perdón porque no pudo sacar a los pobres de su postración el presidente Peña pidió perdón porque el asunto de la Casa Blanca pues se internacionalizó se convirtió en una en una bomba que lo perseguía constantemente constantemente a donde a donde iba el presidente Peña y bueno como como él lo dijo y creo que es correcto lastimó a las a las instituciones a la institución presidencial y lastimó al pueblo creo que es correcto que pida perdón que pida perdón y que pues la única forma que creo yo que tiene López Peña Nieto de recuperar credibilidad es es con actos ejemplares por parte del Ejecutivo frente a sus colaboradores frente a sus colaboradores ex gobernadores etcétera etcétera que que hayan se hayan excedido hay cuatro o cinco que se nombran mucho y yo creo que esa es con el ejemplo verdad facta no verba hechos no palabras y que y que enderece un poco el barco porque los niveles de popularidad del presidente son muy bajos entonces si se necesita una ejemplaridad del presidente para que el PRI pueda estar en posibilidades de de ganar la próxima elección presidencial si no va a ser esto verdaderamente imposible por un lado por otro lado bueno pues que se castille a los gobernadores hay cuatro que están muy señalados luego como se llama este del sistema nacional anticorrupción Virgilio el exsecretario de la función pública que ese mismo día renunció precisamente a su cargo bueno usted lo conoce no pues es una broma es una broma o sea es una falta de respeto él puede ser muy bueno para muchas cosas pero no para estar ahí no claro no se le ve los tamaños como para poder enfrentar a un presidente por supuesto y se sintió comprometido ante el nombramiento y pues no le quedó otra no le quedó otra le quedaban muchas pero no tenía los tamaños para enfrentarse a un presidente pues hombre pedir perdón va a tener valor siempre y cuando se modifique se modifique sustancialmente la conducta del señor presidente ante sus colaboradores y haga y realice actos de ejemplaridad sí yo creo yo creo que este gesto de humildad del presidente pues debe ir aparejado de acciones concretas y finalmente en todo el país se vio bien el hecho de que haya pedido perdón el presidente Peña Nieto pero no es suficiente ahora lo que faltan son las acciones y castigar a quien se deba castigar y sancionar y con todo el rigor de la ley a quienes excedieron en el desempeño de sus atribuciones como usted mencionó ahora a mí me gustaría que las famosas encuestas los encuestólogos hicieran una a ver qué opina la población sobre el perdón que pidió el presidente cómo lo sintieron cómo lo sintieron creyeron no creyeron les importó no les importó ya tienen una imagen hecha y finalmente saber si realmente esto cambió la percepción que tienen los mexicanos del presidente así es porque como usted mencionaba los niveles de popularidad o de aceptación del presidente están en 30% el presidente que menos niveles niveles más bajos ha registrado en la historia del país así es 30% si sería interesante una encuesta o sondeos de opinión en este sentido maestro pues muchas gracias estamos llegando ya al final de la báscula en este lunes de debate como siempre muy agradecido muchas gracias don Antonio muchas gracias maestro muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes la báscula el peso de las ideas